En total hermetismo mantiene el Poder Judicial de la Federación en Michoacán la suspensión del juez primero del distrito, Efraín Cázares López, quien llevó el caso del michoacanazo. El Consejo de la Judicatura Federal aplicó dicha medida cautelar al juzgador por presuntas conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones. La suspensión del juez del michoacanazo generó opiniones entre juristas destacados entrevistados. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los juzgadores, opinó el doctor El Derecho, Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los jueces tienen que rendir cuentas, los jueces que violen la ley tienen que ser investigados y sancionados, y deben de ser en su caso sancionados con el máximo rigor. El académico general hizo su opinión respecto del desempeño transparente que deben observar los administradores de justicia. La ciudadanía deposita en ellos su confianza, y quien traiciona esa confianza, quien no cumple con su deber teniendo que aplicar la ley y violándola, merece la máxima sanción. El área de administración del Poder Judicial Federal en Michoacán dijo que solo el área de comunicación en la Ciudad de México puede autorizar declaraciones a la prensa. A su vez, Miguel Carbonell dijo que la transparencia a la hora de juzgar está establecida en la Carta Magna. Los jueces también tienen que actuar con transparencia y la regla establecida por el artículo 20 de nuestra Carta Magna es que los juicios deben de ser públicos. Ningún poder, insistió el investigador de la UNAM, está exento de ser investigado y en su caso sancionado cuando vulnera la ley. Las reglas en materia de transparencia que están en la Constitución mexicana y en las leyes se aplican a todos los poderes y a todos los órganos. La rendición de cuentas profundizó el académico es otra práctica ineludible en el ejercicio de la impartición de justicia. Las resoluciones que emitan los jueces en las audiencias deben de ser del conocimiento general de la sociedad porque eso permite la rendición de cuentas y es consustancial a todo régimen democrático. El Consejo de la Judicatura Federal confirmó el viernes que se aplicó esta medida cautelar contra el juez Efraín Cázares para continuar las investigaciones en curso. Con información de Ramsey II, informa Guasar TV.